Muy buenas a todos gentes, soy Alcódomia, es la Gemera en Hell y os vengo con un vídeo un poquito especial, porque es un vídeo en el que quiero tratar de hablaros un poquillo sobre lo que va a ser la orientación del canal es el primer vídeo que voy a hacer de estos, o sea que bueno, vamos a ver que ocurre, vale bueno, como sabéis, pues he estado últimamente un poco parado en el mundo de los juegos no estoy subiendo demasiado gameplay, y bueno, es por varios motivos, vale he estado jugando a WoW bastante, estoy con la Academia de LoL, como sabéis, algunos y bueno, pues no me deja demasiado tiempo las dos cosas al fin y al cabo el WoW tengo que juntar todos los meses 50.000, 40.000 euros para poder pagarme suscripción, lo cual pues bueno, es de cierta manera a lo mejor complicado, y bueno, sumas el hecho de buscar trabajo, el hecho de el hecho de jugar a WoW para tratar de sacar ese oro, y el tiempo que me consume al final la Academia, pues bueno, no me deja demasiado tiempo en resumidas cuentas, bueno. Quería comentaros las nuevas secciones que tengo pensado extraer para el canal los nuevos gameplays que tengo pensado extraer, y demás historias, bueno como podéis ver algunos, he vuelto con Doom ¿Por qué he vuelto con Doom y no he vuelto con con Cthulhu como tenía inicialmente? Bueno os comentaba anteriormente que Cthulhu, bueno, me ha ocupado bastante tiempo le he dado bastante duro, y bueno, pues el hecho de que me formate y perdí la partida salvada, pues es un verdadero problema, ¿no? es una verdadera putada, francamente, vamos a sernos sinceros pero bueno, no quiero decir ni mucho menos que vaya a dejar esa sección de lado que vaya a dejar esa sección de hacerla, que vaya a dejar de subirla, ni mucho menos que quede claro, no es así, o sea, tenerlo claro ya, quiero dejarlo claro porque no esa sección, perdón, esa serie, pues no la voy a dejar de lado voy a seguir haciéndola, evidentemente, pero bueno, pues de momento mientras que tenga a Dombus, a lo mejor no me voy a preocupar tanto en tratar de seguir la sección de de esto, pero bueno, pues vamos a darle Doom, que la misma estaba pendiente de terminar y pues luego, pues seguiremos con Occano Cthulhu y demás más cosas la sección de posición va a ser de una sección fija por lo tanto, esa sección no va a sufrir ningún tipo de cambio los martes sería Smite, entonces voy a tratar de traer WoW no sé cómo lo va a traer, lo estoy sincero no sé si voy a traerlo una semana sí, una semana no no tengo ni idea, francamente eso ya tengo que mirarlo bien porque WoW, como por lo que en general lo que estoy haciendo es o mazmorras que haga con los alters o bien que haga alguna en busca de captura pues es difícil, ¿no? el hecho de, por ejemplo, yo estoy tratando de farmear los Zandalaris para traeros las monturas, pero ahora mismo es un drop, ¿no? y no siempre vas a pillar el que te hace falta el que te hace falta entonces es muy difícil realmente llegar a pillar justamente lo que me falte que me suelte la montura entonces, pues bueno martes de tratar de traer WoW vamos a dejarlo ahí, ¿vale? miércoles terror seguimos con Doom jueves reviews de cine lo mismo las reviews de cine van a seguir pero aquí va a cambiar una pequeña cosa, ¿de acuerdo? va a cambiar tanto en los sábados como en los martes ¿los martes? no, perdón, los jueves como los jueves motivos muy simples entonces, eh... no es fácil verme una película que me cause la impresión suficiente como, decimos, la hago una crítica ya sea buena o mala, ¿vale? eso vamos a dejarlo, claro entonces, pues es francamente difícil, ¿no? es decir, eh... me veo una película que puede ser buena y que luego suele ser un truño inmenso que no me dice ni siquiera una crítica, ¿no? entonces a veces ocurre lo mismo con la música ocurre básicamente no lo mismo pero ocurre una cosa ahora mismo no estoy escuchando demasiada música no está saliendo demasiados discos que me gusten o demasiados discos que yo quiera hacer una crítica sobre ellos y es más, yo tengo que hablar con los miembros de la banda o con algún miembro de la banda para pedir la autorización ¿por qué? porque me gusta pedir la autorización no por el hecho de... pido la autorización no, no, no me gusta el hecho de decir oye, mire, hacer una videocrítica un videoanálisis a tu discografía, ¿no? a tus discos entonces, me gusta primero hablarlo con ellos que no haya ningún tipo de problema no haya ningún tipo de historias y luego, si bien intentes hacer ese video y dentro de ese video vincular a un video suyo es importante para mi, ya os digo entonces esto es bueno simplemente eso juegos que voy a traer nuevos voy a traer el Príncipe de Persia que tenía grabado para el anterior canal lo borré bueno, no te sometes a venir a subir y demás en Assassin's Creed lo mismo en Assassin's Creed voy a volver a traerlos traería otra vez desde el 1 hasta el 3 creo que puedo tirar con él, no recuerdo exactamente en cualquier caso el 1 lo que voy a hacer es no voy a cometer la cagada que cometí inicialmente en el primer canal de grabar hasta los viajes que eran un coñazo tremendos evidentemente eso lo voy a saltar más juegos que tengo pensados por ahí traer tengo también los Silent Hill que os comenté en el anterior canal tengo variedad de juegos os sigo sinceramente os insisto en que os suscribáis o sigáis al al Gaming TV de la Academia es Lunatic y el nuestro es el Lunatic Kappa os dejaré por aquí el link y demás en cualquier caso gente espero que os guste espero poder veros en los siguientes vídeos ver vuestros comentarios vuestras impresiones y demás y nos vemos pronto hasta pronto gente